bueno vamos con otro vídeo vale aquí tenemos el P2014 con una fase, esta fase de redondo del 2021 aquí la tiene metida, aquí tenemos el juego del ProVoluted Inthorcer, lo veis ahí el 2014 y aquí tiene este, aquí tenemos el blender como lo veis podéis ver ahí 2.79 que es el FPK FMDL 9, aquí el FPK 2018-2022 FMDL 2018-2022 vale, entonces he cogido y he portado una cara, lo he pasado aquí al ¿dónde está? Splendor 2.78 P17, pero ¿qué archivo es? ¿qué formato es? model el model es compatible con 2014 y 2017 y aquí tiene, aquí tiene el resultado, bueno vamos a intentar hacer algo por aquí, vamos a importar, no veis que pone el fmd, le importa el fmd, lo que pasa es que ahora lo tengo que buscar y no sé dónde están las cosas ya y no sé dónde están las cosas ya está por ahí mira, lo ha borrado, tí tanca, sale borrado uff es que ahora no sé dónde están los archivos, tío y no me voy a poner ahora hace nada pero mira, veis que funciona, ¿no? lo que pasa es que que va, tío, es que ponerme ahora hace todo esto en mucho tiempo, rey que es mucho tiempo, pero lo veis ahí, lo veis ahí redondo, Fernando redondo del 2021, mira leир deception otro yo é yo ese el yo yo ¿QU o